En un trabajo articulado con la Policía Nacional del Magdalena Medio, se han generado dos importantes incautaciones. La primera de ellas, en la trocha El Tricle, de la jurisdicción de Puerto Boyacá. Allí se logra la incautación de 250 kilos de marihuana listos para su comercialización en este municipio. Y la incautación de un vehículo automotor marca Renault Clive. En el segundo resultado, se logra la incautación de 304 kilos de marihuana listos para su distribución en los municipios de Puerto Berrío, Cimitarra y el distrito de Barranca Bermeja. Esta incautación se da en la vía Lalizama, que conduce de Cimitarra a Barranca Bermeja. Como consecuencia de esta última incautación, también se logró la captura en situación de flagrancia del ciudadano Alfredo Pérez Castilla, persona que presuntamente conducía el vehículo marca Renault, símbolo donde presuntamente se transportaban estos estupefacientes.